¿Cuál es la canción de la música? Pues además de El Loco, que por supuesto va a ser un poco la piedra angular del repertorio, voy a estar presentando una serie de canciones nuevas que han ocurrido después de este EP y también he incluido alguna versión con un poco de intención de sorpresa, pero que igualmente rodea muy de cerca el contenido del EP por ser canción popular y ha tenido mucho que ver con cómo yo he ido creciendo en la música. Pues yo creo que el principio de la pandemia fue muy obsesivo a nivel musical porque al tener que encerrarnos, yo creo que lo vivía desde un punto de vista un poco exigente sin tenerme obligada, vale, pues ahora es el momento de crear y de crear y de estudiar y de saber. Entonces fue muy exigente en ese sentido, pero creo que también lo utilicé de verdad para hacer todo eso y ha habido de todo, había momentos un poco desmoralizadores en el sentido de que de repente veías cómo se iban clausurando las cuestiones de cultura, las cuestiones artísticas y luego, claro, de repente ha ocurrido todo esto de la noticia de la beca y el hecho de que al final siempre hay luz en la oscuridad. Acércate. Acércate. Me siento muy afortunada por estar tocando en casa, por estar recibiendo esta oportunidad del Pablo Serrano que es un entorno ideal para poder ofrecer un formato así íntimo como es el piano y voz pero sobre todo me siento muy privilegiada por tener la oportunidad radical de poder estar tocando en un momento en el cual está siendo tan complicado para los artistas encontrar actuaciones en directo poder mover sus proyectos, recibir una oportunidad como esta para mí es muy gratificante y bueno es que simplemente es perfecto si el piropo monta tras caminar sobre las brasas yo te curo, yo te curo aunque mis manos también ardan y que agradable que parezco cuando quiero y que la tortura se me hace si no puedo no me llames bonita si no has visto lo que a mí hay no me llames bonita si no has visto lo que a mí hay me gustaría que dejara con ganas de más mi música claro yo creo que es lo que se propone todo artista ¿no? que deje con ganas de más que la gente se vaya de aquí diciendo bueno y entonces ahora ¿qué va a pasar? o ¿dónde te puedo escuchar? o ¿qué más vas a sacar? ojalá que fuera eso lo que ocurriera mi pecho será camino nadaré a perder los pinos llamaré yo a la genistad cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo 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 Gracias por ver el video.